¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien, ya saben como siempre suscribirse, dejarle like, activar la campanita de aplicaciones Y bueno amigos, ya estamos el día de hoy, vamos a ver cómo se encuentran las criptomonedas, sin antes recordarles que abajo en la descripción del video les dejamos el enlace de BainX para que le puedan echar un ojo a las colaboraciones que tenemos en el canal de YouTube y Bidget también Y bueno pues Bitcoin en la zona de los 58.542 dólares, pues se los había comentado ¿no? O sea justamente siguen siendo subidas para rebotar en la media y seguir cayendo Mira como te puedes dar cuenta, incluso este rebote ya se viene produciendo en zonas más bajas, cuando anteriormente Bitcoin venía rebotando en la zona de los 60.800 Ahora viene rebotando en la zona de los 60.000, por eso te decía que era peligroso que la media móvil no se recuperara pronto Porque justamente lo que va a empezar a pasar es que la vela japonesa va a empezar a rebotar más bajo, más bajo, más bajo Y conforme vaya ejerciendo presión y no haya presión de compra en el MACD, eso va a hacer que simplemente el precio se siga tumbando y tumbe lo que viene siendo soportes muy claves A largo plazo, mediano plazo, eso podría ser catastrófico porque entonces podríamos estar buscando la zona baja de los 54.000 a los 50.000 Entonces por eso mencionaba que era muy importante que si los milagros sucedían o si algo parecía, la semana pasada teníamos que hacer esos movimientos Porque si no prácticamente el Bitcoin iba a estar completamente liquidado Y eso está pasando, miren incluso ya la media móvil de 20 periodos ya se encuentra por debajo de los 60.000, ahorita está en los 59.893 dólares Pero bueno, vamos a ver, incluso el diario no me importa mucho, el que más me importa y ese es el que si tengo mucho la duda es el semanal En el semanal ya tuvimos dos rechazos en la media móvil de 20 periodos junto con lo que viene siendo la ruptura Quizás veamos subidas porque eso sería bastante normal que tuviéramos subidas en el Bitcoin y que también tuviéramos caídas en esta semana Al final de cuentas pues siempre tenemos los máximos y los mínimos en el día, en el semanal o en el mensual Eso no es nada del otro mundo Lo que sí es que en teoría, y eso es lo que nos vamos a dar cuenta Es ver si esta semana baja el Bitcoin porque en teoría esta semana debería ser bajista para BTC Tanto por como viene el semanal que ya dio la confirmación de ruptura La presión de venta que sigue sin prácticamente disminuir El diario que no tiene casi nada de presión de compra es un milagro que por ahí tengamos una barrita de volumen de presión de compra Esa cosa ni siquiera debería de aparecer cuando no hay nada de presión de compra Pero bueno, ahí tenemos algo de presión de compra Y el H4 que justamente ahorita está completamente bajista Creo que es por la hora Ahorita por ejemplo aquí en mi país son casi las 10 y media de la mañana Entonces yo creo que tiene que ver mucho por la hora Se me hace que todavía los ETFs y Grays que no han vendido el Bitcoin que normalmente venden Entonces seguramente para el rato ya se empieza a ver reflejado eso Ah, si bien es cierto el H1 apunta recuperación Yo no que confiaría tanto del H1 Yo me confiaría más del H4 y del diario Y el diario y el H4 dan caída Así que hoy puede hacer las velas Doji que quiere el Bitcoin O puede hacer lo que sea Es más, hasta puede subir si quiere Pero ya yo creo que ese análisis técnico De volver otra vez a zonas bajas de los 57 O peor aún 56 Los tendría que dar en la semana Solamente ¿Qué podría hacer que ese movimiento no nos lo dé? Pues que tuviéramos una vela envolvente Con ruptura de la media de 20 Y aparte la zona de los 60 mil Si tuviéramos un velón ahí verde Con volumen que sea originado por una noticia Por alguna compra Por alguien que nos eche la mano Para poder superar todo este caos Es la única forma en donde Bitcoin podría recuperar Pero como ese porcentaje Solo hay un 20% de probabilidades O yo incluso diría menos un 15% Que sucediera ese milagro Ahorita todavía el análisis técnico Nos dice un 85% de probabilidades para abajo Pero bueno Recuerden lo que siempre les voy a decir todo el video Son criptomonedas Aquí todo puede pasar Que nos esté respetando el análisis Es una cosa Pero va a llegar un punto En donde no lo respete el análisis técnico Y pasará una noticia Ya sea bajista o altista Eso ténganlo por seguro Bueno Ethereum 2580 dólares Pues lo mismo O sea yo no sé quién esté creyendo Con esas subidas Si Ethereum va a subir Porque pues está prácticamente muy bajista De hecho está más bajista Que el propio Bitcoin Aquí lo interesante Es que en semanal Ya tiene presión de 20 y fuerza a favor Algo que Bitcoin todavía no tiene Pero Ethereum sí Vean Tenemos la media Y esto solamente se había visto Desde el 28 de agosto del 2023 Os estamos hablando que Desde hace un año Ethereum no tenía presión de venta Ni fuerza a favor en el semanal Vamos a ver cómo se desenvolvió El precio de Ethereum Cuando empezó a entrar Presión de venta y fuerza a favor El 28 de agosto Chequen Tuvimos toda esa caída de Ethereum Y después de ahí Ethereum de la zona de los 1638 dólares Cayó hasta un mínimo de 1526 dólares Bueno la verdad no fue mucho Fue muy poquito lo que se cayó honestamente Pero aún así no hay que dejar de un lado Que estos eran otros tiempos Ahora ya tenemos fondos cotizados Y creéis que el vendiendo Bastante Entonces Yo creo que Incluso miren Esta presión de venta No se puede comparar Esta presión de venta Estaba aquí Miren Chequen aquí Vamos a ver cuánto estaba La presión de venta La presión de venta Era de menos 39 puntos Vamos a redondearlo Menos 40 puntos Ahorita tenemos presión de venta Menos 145 puntos O sea ven Por eso les digo O sea no es lo mismo Entonces A mí no me extrañaría Que en un plazo de 2-3 semanas Si no suceden milagros en Bitcoin Y no suben el precio pronto O en el propio Ethereum Poco a poco irá cayendo A donde les he comentado siempre 2.100 2.000 2.300 Todas estas zonas bajas del bloque Lo debería de ir a buscar En un lapso de 3 semanas Así que vamos a ver Cómo pasa Yo creo que Ethereum Si va a caer de nuevo En esta semana Y volverá a llegar A los 2.500 dólares Y como se los he dicho A mí el Bitcoin Si no me da confirmaciones De que sea contundente La subida Que haya cosas básicas De trading Como para poder decirles Que va a subir Todo sigue siendo bajista Así que Bueno Cardano Con la caída del día de hoy Ha perdido la décima posición En el ranking De las criptomonedas Al rato van a ver el video Sigan el video En unas horas En la tarde Les subo el video De Cardano Noticias Vamos a hablar seriamente Pero Este Perdió el ranking Se lo quitó TRX Que era algo que ya se venía a venir Que el Tron iba A superar al Hada Entonces Estoy feliz por eso Y alguien va a decir Cómo es que está feliz Y realmente Pues es su cripto favorita Yo estoy muy feliz Que haya caído del ranking Porque solamente Esos golpes duros Hacen abrir los ojos A Char Hockinson Y le dan en el ego Entonces qué bueno Que para que vea que Su basura No está sirviendo para nada O sea Es que es un hecho Ya se debe de enfocar En las actualizaciones Las que sí valen la pena No que seguimos todavía Con el rollo de la constitución Que de la era voltier Que la comunidad A ver Que todo eso es bueno Pero que no va a ayudar A nada A la acción de precio Necesitamos el Hartford Las partes que sí ayudan Las partes que sí ayudan A la acción del precio Entonces Bueno Pues vamos a ver Cuánto le dura el juego Al Char Hockinson Pero ya por lo menos Eso sí le va a doler Que haya perdido El ranking De la décima posición Ahorita sigue siendo Bien bajista el cardano Amigos No se desesperen Yo creo que junto Con el Hartford Lo que sí vale la pena Porque el otro es puro humo Pero la parte de la actualización Que sí vale la pena Por eso vengan al video De noticias Esa va a hacer Que el precio suba Y también vamos a tener Lo que viene siendo Seguramente Cuando lo implemente Vayan a ser en épocas O ya sea que bajaron Las tasas de interés O ver si sí Donald Trump ganó La presidencia Entonces No se preocupen Por los holders de cardano Vamos a recuperar el precio Y nos va a ir bien Nos va a ir bien Solamente hay que tenerle fe Y un poco de esperanza alada No se preocupen Esta cosa tiene que subir Y devolvernos un poco De esa alegría Que tanto nos debe Pero de mientras 31-20 Es lo que sigo viendo Bueno Solana está subiendo No mucho Un poquillo Quizás por ahí Medio el H4 Se está poniendo Un poco a favor A lo mejor Puede que con suerte Sol suba hoy Un poco más Yo lo sigo esperando Entre un 144 Y entre 146 dólares Creo que eso Podría ser viable Antes de que se caiga Porque ya después de ahí Yo sí pienso Que va a haber velas rojas O rebote a la media Y va a seguir cayendo Y seguiremos viendo Los puntos de los 130 A los 124 Así que nada ha cambiado Woofie que sigue cayendo Tiene presión de venta Y fuerza en el diario Pero bueno Igual de todas formas No se preocupen Pues el jueves Ahí airdrop Así que con el airdrop Deberían estar recuperando Bastante volumen De lo que ha perdido Así que bueno Vamos a ver el jueves Ahora que pasa Con el airdrop De momento pues sigue estable BNB Que está subiendo muchísimo Tampoco me extraña Acuérdense que teníamos Un objetivo Base en los 546 548 dólares Bueno Pues ahí está el BNB O sea El BNB está sólido Está fuerte La verdad es que El Binance No viene mal Quizás ahorita Le cueste trabajo Un poco Porque está en la resistencia Peleando de los 548 Que es la parte baja Del orden block Pero fuera de ahí De todas formas Yo creo que Independientemente Aunque llegara a tener De alguno que otro retroceso A corto plazo Mediano plazo Esta semana Si veo a BNB Volviendo a 560 dólares Así que El Binance Coin Dando muy buenas subidas Y me hace creer Que el BNB Va a tener cosas Muy buenas Para esta semana Bueno Litecoin ¿Qué le pasó? Está corrigiendo Obviamente Ahorita está perdiendo Presión de venta Venía como un cohete Así que Normal Normal Que el ETC Corrija Yo creo que Independientemente De lo que Litecoin Corrige el día de hoy En los próximos días Creo que Ahorita por lo menos Lo esencial es Que se estabilice Por encima de 60 dólares Para ya no volver a ver La zona de los 50 dólares Estabilizarse por encima De 60 dólares Sería bastante bueno Porque eso ya nos da La posibilidad De que entonces El ETC Empiece a apuntar A zonas altas Para los próximos meses Entre la zona de los 70 A los 90 dólares Así que Bien Dio la subida Y mientras se mantenga Por encima de 60 Todo va a seguir siendo Alcista para el ETC Obviamente Pues va a caer un poco Por la corrección Y porque el Bitcoin No se ve bien Como todas las altcoins Pero a largo plazo Eso va a beneficiar Al Litecoin Phantom Pues no está haciendo nada Solo rebotando En la media Intentando resistir Y tenerla como soporte Pero También yo veo Que el Phantom Va a perder eso No veo como No veo como A un BNB O un Litecoin O un TRX ¿No? O sea Lo que es el caso De Litecoin Lo que es el caso Del Tron Y lo que es el caso De BNB Son criptos Una muy buena ganancia Para el fin de semana Y pues sí O sea Es una muy buena ganancia Tron nunca 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 Este ¿Cómo se llama? Nunca defrauda Este nada más Es que agarrarle el punto Y cómo tradearlo Pero Es fácil Es fácil operarlo Cuatro ganadas La semana pasada En puro TRX Imagínense En mi grupo de señales Bueno Volviendo al tema Yo creo que igual O sea Va dirigido exactamente A los 14.20 14.40 Antes de llegar ahí Podría corregir Porque sería bastante bueno Que corrigiera Tiene una resistencia Muy fuerte en esa zona Ya después de ahí Tiene caída Digo Subida libre Al máximo histórico En semanal En el diario Tiene otras resistencias Pero Yo veo muy bien Al TRX La verdad es que El Tron Como les digo Nunca defrauda Pues bien Ya está llegando A los 14 centavos Se convirtió En la décima criptomoneda Con mayor capitalización De mercado en el mundo Así que bien Por lo que viene siendo Dice Justinson Prevé que La primera meme coin De Tron De mil millones Imagínate O sea Cómo viene el TRX Voy a hacer también Videos de fundamentales De TRX Bueno El XRP Después de hacerse Menso Todo un buen rato Ya por fin despertó Y era hora Que el de XRP Empezara a dar Señales de vida Porque estaba bien Muerto amigos Pero bueno Bien por el XRP Y ahora si Por fin esta Me la puedo empezar A creer esta subida Todavía no es victoria Porque aún no ha superado Nada La resistencia Hoy tiene que quedar Por encima de 58.40 Si no sería un fraude Pero bueno Si lo logra hacer Yo creo que empezaría A subir poco a poco A los 60 centavos Esa va para el diario Shiba Inu Como lo comenté Igual bien bajista Ahora si yo creo que Todo lo que veamos Para abajo A excepción de Tonkoin Creo que lo demás Todo va a ser Direccionalidad bajista A ver si no me equivoco Ahorita lo vamos a ver 1300 hace bueno 1280 Seguimos esperándolos Así que pues tranquilo Shiba Inu Se irá cayendo Polkadot No sé por qué no cae Es también una vil mentira Amigos Tiene que caer Para esta semana Así que yo esperaría Polkadot En 4.27 El Dogecoin Que después de haber subido Muchísimo Hasta la zona de los 10.42 Por fin cayó Así que puede haber Muchas probabilidades De que vuelva a los 97 centavos Tonkoin Que ya va En su tercera vez Consecutiva Que no logra Traspasar ni tener La ruptura del bloque En la parte superior Así que cada vez Empiezo a ver más Que Tonkoin Para el día de mañana Podría tener muy buenas Probabilidades de buscar 6.60 6.62 O incluso 6.58 En el caso del Matic Buenas subidas Dentro de su rango Aunque creo que también Ya le llegó la hora Así que deberíamos Empezar a creer Que aunque el Matic Ahorita pudiera llegar A corregir un poco Tiene bien el H4 El Matic Viene bien en H4 Pero lamentablemente No tiene esa potencia Que tiene como Los comentaba anteriormente Light Control O BNB Entonces como no lo tiene En el diario El favor Yo creo que Subir a máximo 42.50 En el día de nuevo Para seguir cayendo Volver a buscar pronto Los 41.80 O 41.40 En el caso del HBAR Bueno igual Otro que también Pues ya está cayendo Por fin Así que de nuevo Vamos a volver a buscar Los 510 O 518 Centavos Centavos Para volverlos a buscar En los próximos días Un 2.66 Bueno Yo la caída La sigo viendo Máximos En los 64 centavos De ahí esperaría Alguna recuperación Dicentralan Que igual está cayendo Bastante 25 25.20 Pronto lo estaremos Viendo en un máximo De 3 días El INJ Que también ya está cayendo A sus mínimos Así que 17.20 Es donde yo veo Que va a parar la caída El LAVAX también Por supuesto que sí Va a tener retrocesos Y puede haber muchas probabilidades De que vuelva 20.20 O 20 Dólares cerrados Pepe hoy está subiendo Pero también tiene caída Así que pronto 712 centavos Centavos del dólar Tao también tiene retrocesos Otra que también está condenado A caer a los 270 dólares De momento Uniswap Ya se había tardado en caer Pero lo mismo Sigo viendo 5 dólares Con 87 centavos Para el Uniswap Y Bitcoin Cash Que también tenemos Algunos retrocesos Bastantes agresivos 332 dólares Pues puede haber retrocesos A los 328 dólares Para lo que viene siendo Un máximo de 2 días Pero bueno gente Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy No te olvides Suscríbete Déjale like Y activa la campanita De aplicaciones Todas las demás Criptomonedas Están completamente bajistas Hay que echarle un ojo A TRX, BNB y Litecoin Que son las únicas Que pueden combatir Al Bitcoin En esta caída Y de ahí en fuera De lo demás Pues todo Todo bajista Así que Ya veremos en el video De la noche Y en la tarde Estamos viendo Hasta la próxima Chau gente Bye Chau gente Chau gente